Brasil, país donde el fútbol es rey y único equipo del mundo cinco veces campeón mundial, se ha visto obligado por el coronavirus a convertir una cancha de fútbol en un autocine. Alessandro Tesari, miembro de una de esas torcidas del Club Palmeiras de Sao Paulo, que hacen fiesta en las gradas mientras los jugadores ponen la alegría en la cancha, ahora debe confirmarse con ver una película desde uno de los 300 autos que caben en la instalación. Soy hincha del Palmeiras, siempre estoy aquí en el Estadio Allianz, pero nunca imaginé que estaría aquí viendo una película. La industria del entretenimiento fue uno de los primeros sectores de la economía en detener sus actividades durante la pandemia y puede ser uno de los últimos en reabrir. Nadia Uwagoya Taira tuvo que resignarse a ver una película desde su auto con una amiga. El coronavirus fue solo una cosa más para mostrarnos que las cosas pueden suceder en cualquier momento y que tenemos que prepararnos y adaptarnos. El espacio abrió el 24 de junio y lo permanecerá hasta el 19 de julio y el precio del coche con un máximo de cuatro personas dentro varía entre 23 y 100 dólares. Brasil, uno de los países más golpeados por el coronavirus, supera el millón de infectados y acumula más de 50.000 muertos. Ana María García, Associated Press.